Bien, hola que tal madridistas, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque, bueno, nuestro queridísimo J. Jordi, sabemos un poco el papel y el mensaje que suele tener esos comentarios tan absurdos, bueno han hablado un poco en el chiringuito del mundial por supuesto han hecho esa típica porra de a ver quién gana, aquí por revelación, pero también han hecho la categoría de jugador de excepción y adivinar a quién ha dicho, sí, obviamente a un jugador de Real Madrid, queda mucho de mamar a esta gente un tal Vinicius Junior, ha dicho que va a ser el jugador más decepcionante del mundial bueno, sabemos que J. Jordi pues lo está deseando porque está con traumas y pesadillas de la temporada pasada con la gran temporada que hizo Vinicius, que repito dio de mamar a mucha de esta gente que no se esperaba nunca esta evolución de este jugador tan tan rápida de una temporada a otra y lo que les queda de mamar a esta gente que diga, bueno, mira que jugadores que diga a Vinicius, pues bueno cada uno va por su lado, ya sabemos, repito, lo que hace J. Jordi en estos casos pero bueno, luego se acaba haciendo un buen mundial y gana, por ejemplo pues a ver luego qué dice porque seguramente se buscaría otra tontería de las suyas así que bueno, a seguir disfrutando